Muy buenas tardes, compañera, compañeros diputados, bienvenidos a esta sesión número 5 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de fecha 19 de junio de 2017. Diputada Secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Muy buenas tardes. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Fecha 19 de junio del año 2017, sesión número 5 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Primer Año del Ejercicio Constitucional. Orden del día. Punto número 1, pase de lista de asistencia. Punto 2, instalación de la sesión. Punto 3, lectura del acta de la sesión número 3, celebrada el día 14 de junio del año 2017, para su aprobación en su caso. Punto 4, lectura del acta de la sesión previa, celebrada el día 14 de junio del año 2017, para su aprobación en su caso. Punto 5, lectura de la correspondencia recibida. Punto 6, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona el inciso C a la fracción tercera del apartado A del artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se reforma la fracción primera del artículo 99 de la ley reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Honorable Decimoquinta Legislatura. Punto 7, lectura de la iniciativa de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, en materia de creación de la Junta de Coordinación Política, presentada por la diputada Leslie Angelina Henry Rubio, diputada de la decimoquinta legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Punto 8, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda, Ley de Salud, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura. Punto 9, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley del Fomento de la Lectura y el Libro del Estado de Quintana Roo, en materia de promoción de la lectura en reclusorios, presentada por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia de la decimoquinta legislatura. Punto 10, clausura de la sesión. Diputado presidente, profesor Ramón Javier Padilla Balán. Diputada secretaria, contador público Gabriela Ángulo Sauri. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presidente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. Presente. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. Presente. Diputado presidente, le informo la asistencia de cinco diputados a esta sesión de la diputación permanente. Diputada secretaria, le pido justifique la inasistencia a esta sesión del diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Habiendo corum, se instala la sesión número cinco de la diputación permanente. Siendo las doce horas con treinta y tres minutos del día diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión número tres, celebrada el día catorce de junio del año dos mil diecisiete para su aprobación en su caso. En virtud de que las actas agendadas en el orden del día fueron enviadas previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura. Diputada secretaria, sírvase someter a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación la propuesta presentada por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto de manera económica levantando la mano los que estén a favor. Informo a la presidencia que la propuesta de dispensa de lectura de las actas agendadas en el orden del día ha sido aprobada por unanimidad. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión número tres, celebrada el día catorce de junio de dos mil diecisiete para su aprobación en su caso. ¿Algún diputado desea hacer alguna intervención? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sírvase a someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión número tres, celebrada el día catorce de junio del año dos mil diecisiete, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. A favor. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputada Gabriela Ángulo Sauri. A favor. A favor. Informo a la Presidencia que el acta de la sesión número tres, celebrada el día catorce de junio del año dos mil diecisiete, ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión número tres, celebrada el día catorce de junio de dos mil diecisiete. Diputada secretaria, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión previa, celebrada el día catorce de junio del año dos mil diecisiete para su aprobación, en su caso. En virtud de que fue aprobada la dispensa de la lectura, está a su consideración el acta de la sesión previa, celebrada el día catorce de junio de dos mil diecisiete para su aprobación. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sírvase a someter a votación el acta presentado. Se somete a votación el acta de la sesión previa, celebrada el día catorce de junio del dos mil diecisiete, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión previa, celebrada el día catorce de junio del año dos mil diecisiete, ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión previa, celebrada el día catorce de junio del dos mil diecisiete. Diputada secretaria, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Oficio circular número ciento treinta y seis, con fecha de ocho de junio del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato. Acuerdo por el que la sexagésima tercera legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda remitir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa a efecto de adicionar la fracción novena del artículo ciento cincuenta y uno de la Ley del Impuesto sobre la Renta. A favor de turnar a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Circular número HC diagonal de ASP diagonal C guión cero cero noventa y nueve diagonal dos mil diecisiete, del veinticuatro de abril del año dos mil diecisiete, Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Circular mediante la cual comunican la nueva información de las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, así como la nueva formación de la Junta de Coordinación Política. Sírvase general el acuse de recibo correspondiente. Número de oficio once dieciocho diagonal dos mil diecisiete, de fecha seis de abril del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Puebla, oficio mediante el cual acusan de recibo similar el número ciento once diagonal dos mil diecisiete, remitido por esta legislatura. Para conocimiento y archivo. Número de oficio trece cero seis diagonal dos mil diecisiete, de fecha dos de mayo del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Puebla, oficio mediante el cual acusan de recibo similar el número ciento treinta diagonal dos mil diecisiete, guión PO, remitido por esta legislatura. Para conocimiento y archivo. Oficio número dos mil quinientos sesenta y ocho diagonal dos mil diecisiete, de fecha veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, oficio mediante el cual acusan de recibo similar el número cero once diagonal dos mil diecisiete, guión PE, enviado por esta legislatura, mediante el cual se les remitió una iniciativa de decreto por el que se reforman los numerales uno y dos del inciso D, de la fracción primera del artículo segundo y las fracciones primera, segunda y tercera del artículo dos A de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, mismo que fue turnado a la Comisión Permanente de Hacienda. Para conocimiento y archivo. Oficio número dos mil quinientos sesenta y nueve, diagonal dos mil diecisiete, de fecha veintidós de febrero del año dos mil diecisiete, del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca, oficio mediante el cual acusan de recibo similar el número cero once diagonal dos mil diecisiete, guión PE, enviado por esta legislatura, mediante el cual se les remitió una iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo primero y decimoprimero transitorios y se deroga el artículo decimosegundo transitorio de la ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, y por el que se reforma la fracción primera y el artículo cuarto párrafo del artículo decimocuarto transitorio de la ley de hidrocarburos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha once de agosto del año dos mil catorce, mismo que fue turnado a la Comisión Permanente de Hacienda. Para conocimiento y archivo. Circular número HCE diagonal de ASP diagonal C guión 0133 diagonal dos mil diecisiete, de fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete del Honorable Congreso de Tabasco, circular mediante la cual comunican la elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del segundo año del ejercicio constitucional, así como la clausura de los trabajos legislativos del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Oficio sin número con fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete del Honorable Congreso del Estado de Tlaxcala, oficio mediante el cual comunican la elección de la Comisión Permanente que habrá de fungir durante el primer periodo de receso correspondiente al primer año del ejercicio legal que comprende del dieciséis de mayo al treinta y uno de julio. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase dar el trámite a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura e iniciativa de decreto por el que se adiciona el inciso C a la fracción tercera del apartado A del artículo ciento cinco de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se reforma la fracción primera del artículo noventa y nueve de la ley reglamentaria de los artículos ciento cuatro y ciento cinco de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Honorable Decimoquinta Legislatura. El control constitucional previsto dentro del régimen interior del Estado no es una simple declaración prevista por los constituyentes. Es un mandato que al surgir del poder legislativo constituyen normas obligatorias que exigen ser observadas para mantener la eficacia y vigencia de la Constitución. Teniendo por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable en el orden jurídico estatal los medios de control constitucional. Esa observación obligatoria incluye al poder ejecutivo, legislativo y judicial. Su cumplimiento debe ser aún en contra de la voluntad de los mismos, considerando incluso la omisión como una conducta regulada con la finalidad de salvaguardar su cumplimiento. A la fecha, la acción por omisión legislativa en nuestro Estado es la de entenderse por la denuncia realizada por el Poder Ejecutivo o algún municipio cuando la legislatura estatal es un tiempo considerable que no se haya expedido o pronunciado con respeto a una iniciativa de ley o decreto que haya sido sometida a su protestar y que tal omisión esté causando daño al interés público o un detrimento al ejercicio de las atribuciones de las instituciones públicas. La presente iniciativa pretende proponer una reforma constitucional y a su ley reglamentaria que fortalezca y regule la omisión de legislar por parte de legislatura del Estado, otorgándole al ciudadano la facultad de promover la acción por omisión legislativa ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia y sea del Poder Judicial que determine mediante el proceso judicial la probable responsabilidad de inconstitucionalidad por omisión que pueda producir la violación de un derecho o garantía, en este caso particular de la persona, y así evitar regímenes autoritarios legislativos que simulen compromisos con la ciudadanía. Por lo antes expuesto y fundamentado, someto a la consideración de los integrantes del Pleno de la decimoquinta legislatura la aprobación de los siguientes puntos de iniciativa de decreto. Iniciativa de decreto por el que se adiciona el inciso C a la fracción tercera del apartado del artículo 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se reforma la fracción primera del artículo 99, la ley reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil. Es cuanto. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de puntos constitucionales de justicia y de puntos legislativos y técnica parlamentaria para su estudio, análisis y posterior dictamen. Diputada secretaria, sírvase registrar la asistencia del diputado José Esquivel Vargas. Continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo en materia de creación de la Junta de Coordinación Política, presentada por la diputada Leslie Angelina J. Rubio, diputada de la XV Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La XV Legislatura del Poder Legislativo de Quintana Roo cuenta con una integración plural en donde ningún grupo parlamentario por sí mismo constituye la mayoría absoluta. Esto resulta significativamente democrático a través de la deliberación de ideas y propuestas en oposición a mecanismos cerrados y unilaterales. El Congreso del Estado debe tomar las decisiones más importantes para la ciudadanía quintanarroense. Aunque la modernización integral de los órganos parlamentarios resulta indispensable para la generación de políticas incluyentes, lo cierto es que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo confiere atribuciones a la Gran Comisión que imposibilitan el desarrollo autónomo del conjunto de órganos parlamentarios como las comisiones de la propia mesa directiva. En este sentido, se considera indispensable que la reforma interna del Poder Legislativo comience con la transición de la Gran Comisión hacia la Junta de Coordinación Política, conforme a las mejores prácticas de un Parlamento democrático incluyente. Sobra decir que Quintana Roo pertenece a una minoría significativa de congresos locales que cuentan con figuras análogas de la Gran Comisión. En términos generales, la presente iniciativa considera los siguientes rubros. Inciso A. Fortalecimiento de las facultades de la Mesa Directiva del Pleno. Inciso B. Creación de la Junta de Coordinación Política. Inciso C. Reforma de la Oficialía Mayor. Dado en la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los 10 días del mes de mayo del año 2017, atentamente, diputada Leslie Angelina Henry Rubio. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase tornar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda, la Ley de Salud, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del estado de Quintana Roo, presentada por el diputado José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Honorable Decimoquinta Legislatura. Los estados deben garantizar que terceros no limiten el acceso a las personas a la información y servicios relacionados con la salud. La obligación de cumplir con este rubro tiene como finalidad que se reconozca suficientemente el derecho a la salud en los sistemas políticos y jurídicos nacionales, de preferencia por la aplicación de leyes y la adoptación de una política nacional de salud, con un plan detallado para la realización de sus programas encaminados al cumplimiento de este derecho. Esta obligación implica también que el estado tome medidas positivas que permitan y ayudan a los individuos y las comunidades a ejercer el derecho a la salud. De lo dispuesto por la legislación federal, la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo se encarga de facultar a la legislación fiscal el establecimiento de las cuotas por cuanto a la prestación de servicios de salud y a los convenios suscritos con el Ejecutivo Federal. En este sentido, la Ley de Hacienda dispone un tabulador de monto sobre los servicios médicos que se presten a los hospitales del Estado. Sin embargo, debe hacerse hincapié que para que causen efecto los derechos de cobro es necesaria la realización de un estudio socioeconómico del paciente que permita determinar su capacidad de solventar dicha prestación de servicio médico. De forma general, por cuanto al tema de la atención médica y los usuarios de los servicios de salud, la Ley General considera como usuarios de los servicios a toda persona que requiera y obtenga aquellos que presten los sectores públicos, social y privados. De la misma forma, prevé que los usuarios tienen derecho a obtener prestaciones de salud oportunas y de calidad idónea a recibir atención profesional y responsable. Dado lo anterior expuesto, me permito someter a su consideración la siguiente iniciativa de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda, la Ley de Salud, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública, todas del Estado de Quintana Roo. Atentamente, diputado José Luis González Mendoza, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Salud y Asistencia Social para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3 de la Ley de Fomento de la Lectura y el Libro del Estado de Quintana Roo en materia de promoción de la lectura en reclusorios, presentada por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia de la Honorable Decimoquinta Legislatura. La promoción de la lectura comprende el conjunto de actividades y acciones sistemáticas y continuas encaminadas a motivar, despertar o fortalecer el gusto e interés por la lectura y su utilización activa. Es una práctica sociocultural no limitada al ámbito bibliotecario y escolar que contribuye a la transformación del individuo y de la comunidad, facilitando el desarrollo social. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, la población privada de la libertad en el Estado está compuesta por 3.747 personas quienes se encuentran repartidas en las diversas instituciones penitenciarias que existen en la entidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro de las diversas deficiencias halladas durante el año 2016 en los centros penitenciarios del país, identificó un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos en actividades productivas, educativas y deportivas de alimentación, mantenimiento y limpieza. El órgano autónomo ya mencionado señaló como temas de alerta en las instituciones carcelarias del Estado promover actividades de capacitación y de vinculación del interno con la sociedad. Al respecto, se estima que las temáticas en mención pueden ser abordadas en parte, fomentando la lectura y el acceso de los internos a material bibliográfico y emetereográfico, tanto sobre temas de cultura general como especializados, que pueden brindar los medios aún para acceder al conocimiento de textos legales, mediante los que puedan mejorar sus habilidades de lectura y escritura, como herramientas útiles en sus vidas, y a la par, puedan procurarse sus derechos a una defensa adecuada que constituya uno de los derechos sustantivos en materia penal. Por las razones antes expuestas, se estima procedente reformar el artículo 3º de la Ley del Fomento a la Lectura y el Libro del Estado de Quintana Roo, el cual prevé la obligación del Estado en materia de fomento a la lectura y el libro, garantizando a todas las personas el acceso democrático en igualdad de condiciones al libro y a las bibliotecas en todo el Estado. Atentamente, diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia. ¿Es cuánto, diputado presidente? Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el desarrollo de la sesión. Informo a la Presidencia que todos los asuntos a tratar en esta sesión de la Diputación Permanente han sido agotados. En tal sentido, se clausura la sesión número 5 de la Diputación Permanente siendo las 12 horas con 55 minutos del día 19 de junio de 2017 y se cita para la próxima sesión de la Diputación Permanente el día viernes 30 de junio de 2017 a las 12 horas. Muchas gracias por su amable asistencia. Gracias. Gracias. Gracias.